La vivienda está ubicada al final del barrio antiguo, próxima a la Catedral e Iglesia de San Félix. Goza de una situación ideal al encontrarse en una de las calles más tranquilas del casco antiguo. El apartamento cuenta con vistas al río Gallegans y a la Valle de San Daniel. La propiedad consta de 99,33 metros cuadrados y tiene acceso directo a la sala de estar con cocina de estilo americano. El loft es muy espacioso y al tener un techo tan alto le da al hogar un sentimiento de libertad y de relax únicos. Ideal para una persona o una pareja. Existe la posibilidad de adquirir una plaza de parking ubicada en el sótano, al cual se accede a través de un elevador de coches. El apartamento, con acabados de alta calidad, dispone de una moderna cocina, baño y un hermoso suelo de madera. ¡Gracias! ¡Gracias!